en china vení vamos a aclarar unas cosas porque aquí después la gente está después la gente o sea en el vídeo anterior hicieron unas cosas hay que aclarar bien hay que aclarar bien saben por qué porque no hay que dejar con dudas ni dudas y no hay que ocultar nada una otra después la gente lo trata de uno de mentirosos o sea al menos yo no quiero quedar como mentiroso como por qué a veces ahí hay como se llama de que es cierto hay vídeos actuados que nosotros sacamos si es cierto o sea nosotros hacemos el show toda la onda pero hay vídeos que si son reales por ejemplo esos pijazos que me metieron a mi le metieron a tu mano eso no es un juego eso no porque yo ni sabía porque no te suben el oído fuera actuado no dolié caliente pero no importa no importa porque son parte del trabajo ok pero la cuestión está usted sigue todavía con su marido o ya no porque supuestamente la otra vez yo le voy a decir una cosa que si yo hubiera volvido con mi marido no me no me permitiera que yo estuviera trabajando aquí otra cosa viniera a morar el cachete como va a dejar mi marido que me esté besando con él y todo eso porque yo me hubiera sacado de aquí la otra vez cuando yo pasé a pagar unas cosas ahí a la nueva cuando yo entré al carro y a la china estaba llorando y lloraba y esos vídeos ustedes los vieron la china o sea la gente está más entera enterada y bien informada que nosotros que hacemos los vídeos incluso hay personas de que a veces me mandan información de que yo estoy aquí por ejemplo cuando le pegaron a la araceli yo ni siquiera sabía el otro día el otro día como a las tempranito me pasaron la info es cierto que le pegaron a la araceli mire que aquí que allá incluso vine yo aquí está no te voy a mentir mira pues ni nada le escribí a titi y titi solo en visto mejor el cabrón vos titi que tan cierto es que le pegaron a la araceli en la cabeza solo en visto me dejó pero te imaginas yo estando aquí en la aldea ni no sabía ni vida ni enterado ni nada de la cosa y si o si la gente la gente mira vos se presta a veces para mandarte la información incluso a mí yo no voy a decir el nombre ni nada incluso a mí una persona me mandó la información o sea yo no estaba pidiendo información me mandó la información de que la 80 dice que si se casó y que lo vieron de plano y yo le pregunté o sea no voy a dar mayor información porque como o sea yo yo lo sé para no perjudicar a esa persona o sea yo no soy como otras personas que pide información y luego descubre a mí me dijo entonces ese día nosotros íbamos para la nueva incluso el cuate iba a ir a conocer a la mamá de la china cuando yo entré al carro la china eran grandes llantos la china dijo si es que él ahí va con la mujer y que es ese es mi marido dijo pero incluso la china y yo no lloro por por él yo lloro porque él no me da gasto solo me me da cuánto dijiste 200 250 200 y al parecer el hombre todavía sigue con la según fuentes informativas va a cosas que no me interesa a mí pero sólo estamos como aclarando el tema según el hombre todavía sigue con la mujer pero ese ya es problema de la china o sea así sí porque ese día en el vídeo hasta dijo la china que él el muchacho le podemos decir porque este andaba en la moto y que andaba estrenando moto y que no sé qué o sea todo eso lo dijo la china en el chileo antes de que trabajara yo aquí pues anteriormente yo me iba a vender en todas las nuevas ya incluso como la olla no era mía no que era prestada yo me iba los domingos y los miércoles a vender a todo el chilate ese que había frijol y pepita y me iba a vender en todas las nuevas por eso a mí que no me hablan las nuevas a mí me conocen donde quiera me hablan porque yo pero no botaste la olla a vos como una vez me mandó mi madre a vender y quebró la hielera ay pues la hielerita de como se llama y no vendí nada ya venía de regreso cuando el hombre que vendes topo y yo le dije dame uno se cayó usted un topo y yo vendí un billete y se quebró la comida mira ese día que yo compré una olla dije vos compré una mía por cualquier cosa y tengo mía y la tengo alzada sí porque todos modos hay que seguir pagando la moto no te debes la moto pues no yo no debo mi moto pero del muchacho yo no debo mi moto esa de nada me la cancelaron lo malo que no tienen papeles no tiene ahí la la pulidora para mí me miren a mí con la misma para el mágico en verdad tengo papel papeles cargo en paleta y diario algo que quieran decir ustedes porque yo no me gusta porque yo no soy la china sabe cómo vive dijo yo no puedo venir a juzgarla a ella yo miro mi vida y sigo adelante cambiando de no lo único que yo lo por eso está haciendo este vídeo es porque allá la colocha le gritó de que usted viene a desquitarse aquí porque no se va a desquitar con la mujer que le quitó su marido algo así entendí yo lo que dijo usted no pues sí porque los problemas de afuera son de afuera y el trabajo es trabajo ok entonces yo por eso y porque mira con un poquito que diga uno la gente lo recorta en tiktok y entonces no que la china no tiene marido no que la china aquí o sea todo esto es aclararlo y ve uno se queda o sea yo no tengo problemas pues la cosa fue que ella me amago a mí con el blog va y como fije yo ya tuve una pelea antes de que yo me metiera aquí tuve un agarre yo donde una mujer me quiso ser pegado con un leño yo no dejé que levantara el leño yo me lo hice para encima yo eso tengo cuando me alguien me amaga yo no dejo a que a que así como ella hizo el mate que me lo iba a tirar yo no no lo dejé es que ella solo hizo así y se jaló o sea no estábamos en el tono de pelear y ella fue la que comenzó yo solo le hice el mate así pero ella fue la que me tiró y a mí eso me enoja pues porque la verdad yo no estoy peleando con nadie pero si me enoja y es que la china le pegó en el momento de que ella no se pudo defender porque cargaba el blog o sea la china aprobaba avance ahí porque mira pues la colocha yo te digo porque yo lo vi en el video pero yo creo que así le hice y así se hizo la colocha pero se jaló porque la china tenía así abrazado al eduardo vino la colocha quítese le dijo así nada más la colocha pero solo le hizo el mate y se jaló y aquella aprovechó a darle como es que tenía las manos ocupadas pero eso fue lo que a mí me dio cólera pues porque yo no le iba o sea como le iba a tirar yo el blog o sea la iba a golpear obvio pero como ella me lanzó la manada y como el caso cuta ando yo pues si es que como que aunque sea jugando lo que sea le tiene su pizazo en la cara y en la cara como no le va a dar colocha no le va a dejar de alentar la oreja me calento la mierda y yo me calentan la mierda mire braya todavía tiene caliente la oreja vas a secársela ya se le enfrió 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 mira el estuardo mira todo lo que provoco yo el caballo vos ponés otra máscara vos si vos no te vas a decir como la de que yo te estoy guapo ay dios santo hasta el pobre guate hasta el guate que yo el guate si se cuadroba el guate porque a querido a la china de verdad a la china de verdad porque ese hombre se trae que uno porque uno es mujer mañacerota que tenes de ponertele a las mujeres y no respetas también a vos mucho más pegadas porque vos no respetaste pues ha reducido también porque me fui a curar vaya 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 yo voy a levantar el espíritu pues si o sea que ahora ya sos un hombre renovado Marleni respetas que quieres que te respeten pero aroño lo dejé venga dios donde? todo lo dejaron en la nuca no pero me las vas a pagar en esa cara así pero te respeta a las mujeres si yo ando tocando a las mujeres Bryan nunca se ha pasado de abusivo yo le ando tocando a cualquier mujer o sea por muy pequeño que sea por muy chistoso lo que quieras hacer así fuera ya cargar a la cara como si fuera carne frijol pues si es prevenido lo agarras a una y lo que pasa que hay en la caja de sartén ay ese es fatal estético ajá ahí en la caja y eso si esta malo cuate de andar tocando pues si porque a él eso de andar tocando a las mujeres por ejemplo vos tenes confianza porque lo hemos visto con la china es muy aparte o sea si ella se deja pues ya es un problema porque han entendido ambos han tenido intimidad tal vez pero ahí si es lo mismo le dicen ahí si ya es el problema de ustedes no te equivoques porque miras bien la cosa ahí bien la miras pero te dan a la rita prohibido hermano es como que vas y toques el mosquero ñamichi mosquero mosquero me lo he dicho me lo he dicho me lo he dicho mejor que no toques si me lo he dicho me lo he dicho me lo he dicho a mi mamita también tiene actualización de tocarlo la verdad si va el cuate también se pasa adelante hay que decirlo que es pues si no pero no estamos allá se pasa adelante yo soy una que el día que me llegue a tocar yo lo que digo es que una mujer también debe de respetar yo le ando tocando ahí eso a él pero yo nunca bromeo así con un cuate ya pues yo lo que digo es de que también hay mujeres de que como ya saben como le gusta bromear y molestar pues hay mujeres que también no deben de bromear mucho y darle confianza porque él se pasa de verga entonces a la vivi que le dice dame un chito dame un chito si la vivi no le amaga la vivi no le amaga porque es para que me respete porque yo con él nunca venía así aparte la amistad y aparte que no hay que confundirlo yo le puedo hablar a todo el grupo acá que el día yo eso se lo dije a que claro que la amistad es una y otra es que le ande tocando las cosas a uno y lo que tiene que hacer el cuate es por ejemplo si él toca a la china que toque a su mujer porque es su mujer y él sabe que la toca pero no acaso yo ando tocando a todas las mujeres pues si no hay que respetar mucha porque esto esta fregado a nadie le va a gustar que le toque su mero su mero su mera que abriguaste su mero mata wey ay la mata weyuda cabal wey si que le wey te pero hola defiende su mosquitosas Angel dejé de gracias para poner ¡Mosquitosas! ¡Mosquitosas! ¡Todos somos mosquitosas! ¿A todos nos andan siguiendo los moscos? ¿Es lo único que tengo en la vida? Pues sí, la tienes que cuidar. Tienes que cuidarla. Tienes que cuidarla. ¿Ves la que lo hace feliz? Ahí está. El señor que dice que él se baja al pocito. De vez en cuando. De vez en cuando. Pero se baja, la cosa es que se baja don Lino. ¿Quién no ha hecho eso? Pues sí. No creo que haya algún hombre que no haya hecho eso. Y el hombre que no ha poseado a alguna mujer, no sabe nada todavía. No, soñami si ya le hace agua al gallo. El chino no ha poseado eso. Bien, él esta placa tiene tanto mamar, le cajeron los dientes y se puso placa. Igual a vos. ¡No! O sea que a las chinas les tanto meterle, le doblaron el diente. No, pero que ya estaba en casa de toseos. No, la china. No, el no tiene dientes. El no tiene dientes. No tiene dientes. No tiene dientes. Igual a vos hoy. Yo si tengo mi dientes guambao. Usted no tiene dientes. Lo que pasa es que los dientes se caen por el microbio que tiene el osito. ¿Por qué estuvieron? Sí. Sí, porque estaba pregado. Y tal vez la china se ha expandido los dientes, porque a una temprana edad, a un hacha, y tal vez era sobregrado. Era muy grueso. Ok, nos retiramos.